Si Asturias es un gran paraíso natural y gastronómico, es gracias a todos vosotros los verdaderos guardianes del paraíso que habéis conservado y mejorado la naturaleza, habéis labrado la tierra y cuidado de vuestros animales para que ahora vengan cuatro ecologistas de despacho que no conocen el campo a culparos, a exigiros y a deciros cómo tenéis que hacer vuestro trabajo. El 15 de enero del año 2020 se votó el Pacto Verde Europeo. Solo Vox se opuso y alertó de las consecuencias que traería. Y fíjense, cuatro años después, las tractoradas que se están produciendo a nivel europeo y también aquí en Asturias es una respuesta del sector contra las políticas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo que tanto populares como socialistas han aprobado pero que nunca han explicado lo que supondría. Supondría la retirada del 10% de la superficie productiva agraria, además de la reducción del 40% de las ayudas al campo español. Supondría un aumento de los costes de producción por la imposición progresiva de nuevos impuestos verdes. Laberintos burocráticos que convierten a los productores en esclavos del papeleo provocando al final el cierre de miles de explotaciones. También supondría la caída de precios por la entrada masiva de productos de terceros países sin control a los que no se le exige los requisitos fitosanitarios, burocráticos y fiscales que se le exige a nuestros productores. En Asturias, desde el 2020, cuando se aprobó el Pacto Verde Europeo, se han dado de baja más de 4.300 explotaciones. Ya es tarde pero hay que actuar ya. Dejarse de mensajes bucólicos de sostenibilidad, de eficiencia, gratuidad, apoyen esta propuesta y exijamos a Bruselas una legislación consensuada con el sector para garantizar la libertad y la viabilidad económica del sector primario. Si ustedes votan en contra, demuestran que no solo no escuchan al sector sino que se arrodillan frente a Bruselas en perjuicio del campo. A favor 4, en contra no y abstenciones 18. Por el resultado indicado por la señora secretaria queda rechazada la proposición.